Ahí está, bueno, hay un conflicto allí con la parte técnica, pero bueno, estaremos solucionándolo en minutos nada más. Veíamos, llegamos, alcanzamos a ver el corralito, donde, como decíamos, se acumulan desechos, están los escombros. Los vecinos se quejan porque este corralito impide que se pueda avanzar por las dos manos allí en Casanova, decíamos, entre 12 de octubre y Florencio Sánchez. Están reclamando para que esa obra se termine, se concluya y se pueda transitar sin ningún problema por ese sector. Estamos en Casanova entre 12 de octubre y Florencio Sánchez. Durante mucho tiempo el problema era 12 de octubre. La falta de pavimento hacía que el tránsito no fuera fluido por esa arteria. Ahora está nuevita. En cambio, a tan solo 50 metros del lugar donde el pavimento está en muy buen estado, vemos esto que realmente da lástima. Aquí se realizó una reparación para la colocación de un medidor de agua. La reparación salió mal, volvieron nuevamente a reparar y han colocado este corralito más la montañita de tierra. Después siempre viene alguno que tira la basura. Ahí se observa una bolsa que está tirada en el medio. Aquí hay, no sé, hasta un tarro de mermelada que han dejado tirado en el medio del lugar. Y además hay un rastro de lo que podemos decir es una fiesta. Hay una corneta. ¿Qué nos decían los vecinos? Que este lugar está muy cercano a la zona de Boliches. Por lo cual, durante la noche, la cantidad de gente que va hacia esta zona hace que el tránsito se haga mucho más fluido. Pero como ustedes pueden apreciar en el lugar, al colocar este corralito de madera, la mano de calle Casanova ha quedado circunscripta al paso de un solo vehículo. Lugar que está muy roto, por lo cual quienes vengan rápido y no estén advertidos, seguramente se van a pegar un topetazo. Y los que no, tienen que obligatoriamente disminuir su velocidad. Lo cierto es que esto es una molestia para los vecinos, porque además del corralito y de los escombros que están aquí, hay un montón de tierra que está en la vereda. Yo sigo con la corneta y el tarro de mermelada en la mano. Observarán que estos son los restos de la obra. La casa, obviamente, necesita la obra, pero lo que los vecinos se preguntan es ¿hasta cuándo esto va a estar colocado en el medio de la calle? Hace 15 días que esta reparación se realizó. Hace 15 días que se puso como precaución el corralito. Y ustedes pueden observar que los coches están transitando con mucha dificultad por esta zona. A tan solo 50 metros del lugar donde el pavimento ahora permite que transitar por 12 de octubre sea fluido, en Casanova, por lo menos, entre 12 de octubre y Florencio Sánchez, es muy difícil transitarlo.